Música Bien amigos, continuamos con nuestra programación especial hoy domingo. Nuestro próximo invitado lo es el deportista Mark Thatcher, el propietario del establo Sonata y accionista del hipódromo Camarero. Mark, buenas tardes. Buenas tardes a ti Moncho y a toda la fanática de Ípica. Mark, ¿en qué se ha basado la labor que ha realizado la empresa operadora del hipódromo Camarero luego del paso del huracán María? Mira, fue bien impactante desde el primer día, el huracán fue un miércoles, el jueves por la mañana yo estaba en el hipódromo, llegué temprano y fue bien impactante las imágenes que estaba viendo, la destrucción era total. Y ese mismo día tuve la oportunidad de verme con tanto Tony Hernández como Alex Fuentes y discutimos, ahí fue nuestras primeras impresiones, había que enrollarse las mangas. Y en ese sentido Moncho, yo como dueño de la empresa operadora, aparte dueño pues, entendí que mi rol era importante en el restablecimiento del hipódromo y renaudar las carreras lo antes posible. Y todas las cosas que estuvieron bajo el control nuestro, mi objetivo era realizarlas lo antes posible. O sea, hay muchas cosas externas que están fuera de nuestro control, pero las que sí están en nuestro control, por ejemplo, la pista, el restablecimiento del recogido de escombros, el restablecimiento del agua, los techos, tordos, o sea, todo eso es un ejercicio muy, muy complicado y nos dimos a la tarea desde el mismo primer día, reanudar ese trabajo lo antes posible para que las carreras se pudieran llevar a cabo. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta carrera importante hoy? ¿De quién fue la idea? Pues mira, esa idea fue mía, un servidor. Igual que el hashtag de Unidos Levantamos el Hipismo también fue mía. O sea, la idea de esta carrera obedecía dos cosas. Primero, que hacía falta un segundo caballo que clasificara al Clásico del Caribe por Puerto Rico. Y segundo, me parece que en el entrenamiento de estos atletas, los animales, hacía falta también porque la última carrera que esos caballos tuvieron aproximadamente fue en agosto y esperar desde agosto a diciembre era casi cuatro meses, mucho tiempo. Y me parecía prudente que estos caballos tuvieran, aunque fuera una carrera de exhibición, tuvieran el ejercicio en preparación a su carrera del Clásico del Caribe. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué información nos tiene sobre los preparativos del Hipódromo Ghost in Park para la serie épica del Caribe? Pues mira, excelente. He tenido comunicaciones tanto con el señor Stronach, Frank Stronach, he tenido comunicación con el señor P.J. Campos. y ellos se han preparado muy bien, están estableciendo los barnes para, sabes que los caballos de Latinoamérica, hay algunos con piraplosmosis, pues esos tienen que estar en un área específica, apartada, hay otros que no. Aparte, ellos han también hecho un área de cuarentena per se, lo han construido y lo tienen listo también. O sea que me parece a mí que Gorsing está haciendo todo lo que está de su parte, además de la promoción, la gran promoción que están haciendo del evento, me parece que va a ser todo un éxito ese fin de semana. ¿Cómo sigue el campeón? Nuestra máxima esperanza, Justiciero, tus otros caballos que también aspiran a representar a Puerto Rico en la serie IP del Caribe. Mira, hablando de Justiciero, él anda muy bien. En el día de hoy veremos a un caballo que realmente, pues, tenemos mucha esperanza. Ya es un caballo, pues, no solamente mío, sino del pueblo de Puerto Rico, en el cual ha demostrado que es un gran competidor, que las distancias largas le gustan mucho. Y hoy va a ser la preparación, como digo yo, parte de su entrenamiento hacia esa carrera. De los otros, pues, mira, San Juanera anda súper bien también. Va a competir hoy, espero una gran carrera de ella. También de empresaria, esa anda súper, súper bien. Me hablaron muy bien en estos días de ella, el galopador y el jinete. Y del otro caballo de platino, pues, vamos a ver dónde lo ubicamos, si es en la Copa de Velocidad o si es en el Clásico del Caribe. ¿Cuándo entran los caballos a cuarentena y cuándo llegarían entonces a Miami? Mira, los caballos entran en cuarentena tan próximo como este 2 de noviembre. Van a estar una semana hasta el 9 de noviembre en cuarentena aquí en Puerto Rico y de ahí parten en un vuelo a Miami. O sea que ya los caballos llegan a la ciudad de Miami, a Goldstein Park, el 9 de noviembre. Mike, mucho éxito en esta gran serie del Caribe y esperamos que todo salga bien. Gracias, Moncho. El deportista Mark Thatcher con nosotros en el día de hoy. Mi gente, la programación continúa. El deportista Mark Thatcher con nosotros en el día de hoy.